Buenas noches, buenas noches, bueno pues ya está la presentación de Tropicalismo y Masaje Aquí lo que es en la mágica, el sombrero de Zacatecas, México Para el mundo, buenas noches a todos Ay no más, está lleno Todas vienen solteras, de que me las bailan su agarro Ay no más, soy escenario Ay no más, está lleno Eso es para el mundo, desde Sombrero de Zacatecas, América 2019 Tropicalismo y Masaje, el evento de la mágica Las mejores fotos La gente con sus celulares, ahí eso me da para arriba Dale, dale, dale Ahí está el Manu ¿Qué tal el evento? ¿Qué tal? Pásenle, pásenle, pásenle Ay, no malo que es la mágica Concentración de motociclistas Con Tropicalísimo Pache ¡Eso! Ahí está ¿Qué tal el evento? ¿Qué tal? Pásenle, pásenle, pásenle Vamos con esto de la música que está esperando Lo que nos están pidiendo bastante Para que siga bailando Y esto que llegó Llegó la hierba Se movía el sombrerente argentino ¡Copia! ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno ¡Eso, chica, vamos! ¡Cobiérnense! Ya andan bailando Ya andan bailando ¡Cobiérnense! ¡Cobiérnense! ¡Aquí no se puede! ¡Yeah! ¡Bailando! ¡Ese es el plato! ¡Cobiérnense! ¡Bailando! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Se movía! ¡Se movía y se movía! ¡La hierba se movía, se movía, se movía! ¡He cosas que nos olvida, que nos olvida, que nos cabida! ¡Hay cosas maravillosas como los recuerdos de nuestra vida! Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde que me temían. Saludos del club de Bocitaba Chiquilistas, que está presente en la quinta, son los clientes iguales, con los cobrados. Saludos del club de Bocitaba Chiquilistas. Saludos del club de Bocitaba Chiquilistas. La hierba se movía 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 Organizar un año La hierba se movía 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 La hierba se movía